El día que te encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu maldito amor Si ayer tu nombre tanto pronuncié Reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probar Y de tus besos me olvidé Y me bastaron Unos tragos de tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas Quiero que sepas la verdad No te he dejando de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que es lo que ha sido Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuando llorar Cuando llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Gracias! 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 que rodó, surgió una esperanza, pero no, no, ya no hay amor, no, y fue mi error, y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar, estos celos me hacen daño, me enloquece, jamás aprendería a vivir sin ti, lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan, que yo ya no existo, que conozcas, personas más buenas, que te den, lo que no pude darte, aunque yo, te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí, ya ni modo, cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé, cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela, y te olvides de mí para siempre, que se llenen, que se llenen de sangre tus venas, y te vista la vida de suerte, yo no sé, si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero, cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé, cómo voy a apagarlas, ojalá, que te vaya bonito. A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar, a los que se pregunten, por qué mi talento no pudo triunfar, a los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar, a todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar. Yo siempre sostuve, que no hay en el mundo, ningún otro ser, que tenga belleza, de pieza a cabeza, como la mujer. Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser, que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. Que de raro tiene, que me esté muriendo, por una mujer. No le sabía de mi dolor profundo, yo solo fui el culpable en mi fracaso, porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi base. A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal, a los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar, a los que me olvidaron apenas mi estrella, dejó de brillar. A todos los que quieran saber mi tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa, me hicieron caer, que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. Que de raro tiene, que me esté muriendo, por una mujer. Me voy lejos de aquí, voy con el alma hecha a pedazos. Ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré, voy a luchar, hasta tenerte entre mis brazos. Yo sé que sufriré, tal vez me moriré, peleando por mi gente. Pero le pido a Dios, que pueda regresar, para volver a verte. Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dicen muchas gentes. Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí, le pese a quien le pese. Un día voy a volver, y no van a poder, separar los caminos. Que Dios nos señaló, que Dios nos señaló, y un gran amor nació, desde que fuimos niños. Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dicen muchas gentes. Lo dicen muchas gentes. Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí, le pese a quien le pese. Un día voy a volver, y un día voy a volver, y no van a poder, separar los caminos. Que Dios nos señaló, y un gran amor nació, desde que fuimos niños. ¿Por qué tengo en la vida más de un amor? Me juzga la gente, porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad. Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas, porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama. ¿Pero qué voy a hacer? Si es mi forma de ser, yo me rindo ante el ser, que se llama mujer. Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer, por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel. Porque para mí basta con sólo un perfume que huele a mujer, para ser un esclavo romántico y loco del más que yo sé. Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser, yo nací para amarte, sublime mujer. Porque al paso del tiempo jamás me encontré ningún otro ser, que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer. Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel, de la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer. Porque fue una mujer, la que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer. Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer, ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel. Porque sólo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder, de convertir al hombre en simple mendigo, señor también. Porque fue una mujer, la que me diera el ser, por eso te bendigo, bendita mujer. Tengo que olvidar su amor, si me causa un gran dolor, su cariño me hace daño, es mejor no verla más, no la quiero recordar, para qué vivir soñando. También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor, que jugó con mi cariño. Toda el alma me partió, con la herida me dejó, se largó sin un motivo. yo te quiero aconsejar, si lo aceptas como amigo, sigue enfrente tu camino, otro amor puede llegar. pues bien mi querido amigo, tu consejo está muy bien, pero mientras que le digo, pero mientras como le hago, pa' olvidar a esa mujer. yo te invito mi amigo, que compartas mis penas, y que toque el mariachi, y cantemos por ellas. yo te invito mi amigo, que compartas mis penas, y que toque el mariachi, aunque mal pague niñas. yo te invito mi amigo, que compartas mis penas, y que toque el mariachi, y cantemos por ellas. yo te invito mi amigo, que compartas mis penas, y que toque el mariachi, aunque mal pague niñas. vale más un buen amor, que mil costales de oro, vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti. y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón te digo, olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, la verdad es que te amo, y me amas para siempre. olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. vale mucho un gran amor, que en el perdón ha crecido, hoy sé que el llanto sirvió, para reforzar el nido, olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo, y me amas para siempre. olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. y me amas para siempre. por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo, por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también, hacen lo mismo. por no medir los pasos, que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota, le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. ¿Qué tal, qué tal se siente corazón, ahora si te pegaron? Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo, por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también, hacen lo mismo. que tal, que tal se siente corazón, ahora si te pegaron. Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Por no medir los pasos, que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota, le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. por no medir los pasos, Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, me dijo, le suplico compañero, que no hablen mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Música Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Música 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 Hermoso cariño Música Hermoso cariño, que Dios me ha mandado, a ser destinado, no más, para mí. Música Precioso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más, para mí. Música Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. Música No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más, para mí. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, Y aunque no quieras, pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo, te seguiré queriendo. Música Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño, llegué, demasiado tarde, no me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres, de quien quiero enamorarme. Música 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 Tal vez, mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando, no me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz, consciente estoy mi amor, que no eres para mí. Música No hay necesidad, no hay necesidad, y que me desprecies, tú ponte en mi lugar, a ver que harías, la diferencia entre tú y yo, tal vez sería corazón, que yo en tu lugar, si te amaría. Música 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 Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así, un día comprenderás, que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. Música La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. Música 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 Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir ¡Eres tú! Urge una persona que me arrulle entre sus brazos a quien contarle de mis triunfos y fracasos que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado que me devuelvan el amor que me ha negado porque también tengo derecho de vivir Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos es que creció con el siglo con trambia y vino tinto Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Y tiene historia sin tiempo Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años Mi corazón Mi corazón se canso Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras Si quisieras Abrazarlo Abrazarlo O demostrarle tu amor Los besos Que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día Si un día Recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él Quisieras un beso Y llenar el momento Entra aquí A tu madre A tu madre Si de él Uno De tantas Que yo le di Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Quien tus mejillas besó El que a veces te abrazabas Y a veces te regañó Recuerda Recuerda Que fue tu padre El hombre Que más te amo Decir te podría Recuerda Que más te amo Procura Que más te amo Música Grabé en la penca de un maguey tu nombre unido al mío entrelazados como una prueba ante la ley del monte que ahí estuvimos enamorados tú misma fuiste quien buscó la penca la más bonita, la más esperta y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto que son palabras yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestro inicio las pencas hablan la misma noche que mi amor cambiaste también cortaste aquella penca te imaginaste que si la veía pa' ti sería como una afrenta se te olvidaba que el maguey sabía lo que curaste en nuestra noche y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche no sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos tal vez te asombres las pencas nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas por nuestros nombres y que por los grandes Que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Si me hubieras dicho que era esa nuestra despedida, todavía estaría rogándote, ya no me ahondarás la herida. Todavía estaría implorándote, no me amargarás la vida, pero ahora ya lo ves, tú te fuiste de mi lado, hoy mi mundo está al revés. Es un mundo desdicheado, si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. ¡Gracias!